Con él eres ciudad, conmigo aldea, con él vas a volar, conmigo juegas, con él siempre con él y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco, con él siempre con él y yo estoy harto, no me siento bien con el papel de un santo, esto es así, de cualquier modo tú te vas con él y yo me quedo solo y mira que ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada y mira que ironía querida, él no te entrega nada, en cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Seguimos, y que opinas si volvés, traidora, KG Record, mojala tam Es tan duro para mí, a mi casa volver Después de estar contigo, conociendo mi destino, que me espera mi mujer Es tan duro para mí, tenerle que decir Que es a ti, a quien yo amo, y es a ti, a quien extraño, y contigo he de partir Como le digo a mi mujer, que ya no la quiero más Que otra puso en su lugar, que vivir sin ti no puedo Como le digo, que ya no la quiero más Que sin ti, vivir no puedo Te llamó multimillonaria, y de más alto nivel Terminó la secundaria, con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas, no lo podían creer Que a una noche distraída, del baile se fue con él Ese vago atorrante, que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque, erizándole la piel Con chambullos elegantes, le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque, de primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social dentro de calendario A pesar de las dudas, y de que irán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social dentro de calendario A pesar de las dudas, y de que irán El amor puede más ¡Puede más! ¡Puede más! ¡Cumbia! Mirá como me dejaste Cantándote mitas amores En el estudio del CAG Records Nautaro Montón Kevin González ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.